Pa' que, pa' que, pa' que lo sepa Calderón y Don Pa' que, pa' que, pa' que lo sepa Xelen, real viviendo Xelen, como soy así muero Xelen, sin importar lo que digan Xelen, Xelen, Xelen De la barra de Nantes a Montego Bay Buscando calma, living day by day De quien iris y sanando el alma Matando todas mis penas con ganja Yo soy el malo, el bueno y el feo Padre y yo, congo sin dinero Lágrimas no tengo que me sobrar motivo Los más queridos todos se han ido Esta canción se suponía que fuera de alegría Otra vez más, toda la culpa es mía Yo será el mal de lo vivido día a día Prefiero no vender antes de hablar bobería Xelen Real viviendo Xelen Como soy así muero Xelen Sin importar lo que digan Xelen 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 Yo quisiera hablar de amor de cosas buenas Pero de corazón esa mierda no me queda Demasiado de mucho sufrimiento Pa' yo meterle como que vivo contento Hay gente buena, gente mala A sol lo mido con la misma vara Oye, tú sigues en tu swing Yo estoy claritín En los del dos, como quieres, el king Xelen Xelen Y como sigo, mami linda Tú sabes muy bien que yo te sigo, Chile Xelen 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 Oye, ya te sigo, ah Xelen Xelen Tú sabes que nosotros somos los que tenemos los productos Jaja Poricua, Xelen 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 Loiza, Xelen El Salvador, Xelen 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 Cubata, Xelen Jamaica, Xelen 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 Colombia, Chile, Dominicana, Chile Chile, 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 Chile Un chinchín de Napa